Bueno, señoras y señores, ¿qué pasa? Levanten las manos, esos brazos en el aire. ¿Y dónde coño está ese ruido? Bienvenidos a Barbate, la mar de buena gente. A orillas del mar, la primera edición de este Trafalgar Music Festival. Un pilar importante dentro de la producción de este evento. Un tío que se lo ha currado para traer a los mejores artistas internacionales de la escena Brave. Es un tío que es de la tierra, produce como nadie. Señoras y señores, para el cierre como siempre, ¡Vaimon Bros! A ver, ¡Vaimon Bros! Somos buenos en lo que hacemos, así que... ¡Vaimon Bros! Somos buenos en lo que hacemos, así que súbelo, 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 sube, sube, súbelo. ¡Vaimon Bros! A ver, a ver, a ver, ese ruido de chicas, ese ruido de chicas. Y ese ruido de chicos, ¡ese ruido! ¡Vaimon Bros! Bueno, 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 primera edición de Trafalgar Music Festival. Pilar importante de la producción de este evento, ¡Vaimon Bros! Ok, ¡Vámonos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, estamos rodando una película, queremos ver brazos, brazos al aire. ¡Gracias! 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 Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias! 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 Vibre Ambrose 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Bye, bye, bye. Bye. Bye, bye. Bueno, vamos a llevar una bonita imagen del recuerdo. Quiero ver a esa gente con brazos en el aire. Bueno, un poquito de palmeo, ¿no? ¡Sapalmas! Bye, bye. 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 Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye, 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 bye. Hey, bye. Bye. ¡A Juego de Palmas! 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 ¡A Juego de Palmas!